Son unas excelentes nadadoras. Su pelaje es único en el mundo y son capaces de robarse el corazón de cualquiera que las vea. Las nutrias son un pequeño mamífero acuático que habita en casi cualquier parte del mundo. En total, existen 13 especies marinas y de río. Tres de ellas se encuentran en nuestro país, habitando incluso en estados como Puebla, sobre todo en la sierra y en la Mixteca. Aunque son adorables, estos animalitos no son domésticos. Existen distintos tamaños de acuerdo a su edad y pueden llegar a pesar hasta 13 kilos. Ellos son carnívoros y como carnívoros pues tienen una mordida bastante fuerte. Ellos son animales que les encanta el agua. Un tercio del tiempo están nadando, están jugando, están buscando qué encuentran ahí dentro del agua. Pero fíjate, un dato muy curioso es que una vez que estén fuera del agua, ellos lo primero que hacen es secarse. En el Acuario Michín de Puebla hay cuatro nutrias macho que son los embajadores de este lugar. Todas fueron rescatadas y hoy viven felices nadando en su propio estanque o tomando el sol como unos reyes. Nosotros realizamos por norma tres chequeos al año. Esto es muy importante porque de esta manera nosotros mantenemos la salud de los ejemplares en forma óptima. Estos animalitos son animales que están protegidos por las leyes mexicanas. Entonces nuestro deber y nuestro objetivo siempre es mantener su salud. Actualmente estos animales son una especie en peligro de extinción. Por ello se ha establecido el mes de mayo como el mes de las nutrias. Para crear conciencia de que no son peligrosas y que tampoco son animales domésticos. Pero sobre todo para resaltar el importante papel que ocupan dentro del ecosistema. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.